El secretario general del SUTE, profesor José Motapaucar, se refirió al Día del Maestro como un día de reflexión y compromiso. Asimismo, se pronunció en torno al paro nacional el próximo 13 de julio en demanda, aumentos salariales y rechazo a evaluaciones que se ejecutarán el próximo año. Así es, ante todo el saludo cordial y fraterno a toda la población chinchana y en especial a los maestros chinchanos. Hoy día, que es un día muy especial para todos los maestros de nuestra provincia y a nivel nacional, que se celebra el Día del Maestro. Hoy es un día en el cual los maestros hacemos una reflexión, hacemos una reflexión de qué estamos haciendo por la educación, cómo lo estamos afrontando y qué retos vamos a cumplir. Hoy es un día de reflexión, pero también a la vez un día de celebración. Y de esta manera, el día de hoy, la dirigencia de SUTE, con el esfuerzo que ha podido desplegar, ha realizado una serie de actividades. Y que está culminando, pues, con un almuerzo de camaradería entre todos los maestros de la provincia que se va a realizar en la aldea. Muchos nos dicen o pregunto por qué en la aldea y no en la casa del maestro. Es que el Colegio Próceres de la Independencia está en un proceso de remodelación de sus instalaciones. Y ellos nos han solicitado, pues, los ambientes de la casa del maestro para que puedan dictar sus clases a los alumnos. Nosotros les hemos cedido las instalaciones y eso nos ha motivado a que podamos o que tengamos que realizar la celebración o la recepción a los maestros en la recepción de las aldeas. Esperamos a todos los maestros hinchanos que el día de hoy nos congreguemos, como todos los años, masivamente, ahí en la recepción de la aldea, en donde se va a sortear una laptop y muchos artefactos más, que ha sido, pues, el esfuerzo de la dirigencia por realizar las gestiones necesarias. Nosotros les hemos cedido para la marcha el 13 de junio. Así es. Nosotros reconocemos y felicitamos a los maestros de Cusco que iniciaron una huelga hace semanas atrás. Nosotros estamos iniciando un paro de 24 horas el día 13 de este mes, el día jueves de la próxima semana. Ya estamos realizando los trabajos de base, hemos realizado ya las invitaciones, hemos dado los oficios. Hoy estamos entregándonos un pronunciamiento a todos los maestros y a todas las instituciones para que los maestros se sumen y se plieguen. Y el día jueves estemos aquí en la Plaza de Armas, en la Casa de Maestros, porque de ahí vamos a salir, y dirigirnos a las céntricas calles de nuestra provincia para hacer sentir nuestra voz de protesta. Dentro de la plataforma de lucha está la postergación o la anulación de la evaluación censal. ¿Qué es lo que sucede? El gobierno ha implantado una política de evaluación de desempeño utilizando la rúbrica. Pues la rúbrica ha sido implantada recién este año, pero entonces implanta esta rúbrica e inmediatamente quiere evaluar. Lo que nosotros estamos pidiendo es que nos dé tiempo para que el maestro se apodere de esa acción, de la rúbrica. Y una vez que el maestro se apodere y con las capacitaciones que pueden realizar las entidades superiores, pues inmediatamente empezar las evaluaciones. Estamos pidiendo que las evaluaciones sean para el próximo año y este año nos dejen que los maestros se empoderen de lo que es la rúbrica. Y que sea de carácter diagnóstico también. De carácter diagnóstico y no pues pugnativa, ¿no? Eso que quiere decir que el gobierno tiene intenciones de despedir aproximadamente a 30.000 maestros. Y es lo que el SUTEC está rechazando esa acción. Por eso es nuestra jornada de lucha y de acuerdo a ello vamos a hacer una evaluación para que próximamente de repente entremos en una huelga indefinida, ¿no?